¿Qué pedo? No, a mí no me sale el pedo. No mames. Dale, dale tú. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Sofía y estoy con mi hermosa amiga. Lorenzo, bienvenidos. Vamos a reaccionar a una canción que se llama... Se llama Linda de Tito W. Doble. WP. Se llama Linda de Tito WP. Neton Vega. Ajá. Bueno, antes de darle play no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y comentar qué más quieren que reaccionemos. Así que vamos a darle play. Eso es el más grande. Beso, molito. Por ti hago lo que sea. No tienes mi competencia. Ay, ay, linda. No me lo sé. ¿Tik Tok? Ay, ay, linda. Eres mi droga y eres mi perdición. Ya hice un Tik Tok así. ¿Y tú doble P? Sí, no sabía que la ve. Ay, mamá. Como son de linda. Sí. Me da voz. Con el dedo se prendo el choco en gas de mi casino. Y eres tú. Los tenis. Night's on night. Forza, pa' que lo muevas. Pa' ya y pa' acá. De lado a lado. No dejo de mirarlo. Ese culito me tiene bien condenado. Yo tengo lo que tú quieres. Y me buscan varias plebes. Se conecta si hay billetes. Pa' disfrutar los placeres. ¿Y qué perra quedó la rola? Está bien piratón. Por eso cargo un ajustado. ¿Me eras vos? Es cierto. Ando tranquilito. Ahorita la pinga no me ha tronado. Ay, ay, linda. Tú eres la buena. Tú eres mi perdición. Ay, ay, linda. Mi droga y eres mi perdición. Tito. Doble P. Me he parecido súper hermoso. Enamorada. Sí. Yo tengo lo que tú quieres. Y me buscan varias plebes. Hay conectes y hay billetes. Pa' disfrutar los placeres. Vente y café que si quieres. Que te suban las Mercedes. Dile al vato que tú tienes. Dile que ya no lo quieres. Dando el rol me prendo el flow. Te manejo el ritmo y traigo el flow. Con el nico. Se prendió el show. Véngase, mi hija. Si no quieres, no. Tú, 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 tú. Cámate, qué rato se hace. A toda la vuelta me pongo un pase. Hago lo que sea. Porque hago lo que sea. No hay cuidado ni competencia. Ay, ay, linda. Tú eres la buena. Tú eres mi perdición. Ay, ay, linda. Tú eres la buena. Tú eres mi perdición. Buena. Muy buena. Es como otro género de música. Como electróniquita. Eso. Como suavesongo. Pero súper. Pero súper. Sí. Se la gozaron en ese video. Se los gozaron. Eso, se los gozaron. Ah, linda. Subo súper chévere. Me gustó. Es que yo no sabía que me lo sabía porque ya hice un TikTok así. Pero, o sea, porque eso es súper viral en TikTok. Entonces. Pero la canción. O sea, ya a mí me había gustado mucho esa parte. La partecita, sí. Pero ya la escuché todo ahí. Bueno. Yo, entonces, yo no tengo mi TikTok actualizado. O sea, no me sigue. Porque yo no la había escuchada. Yo no había escuchado ese tema, pero me gustó. Sí, sí. Es como electrónica. Electrobanda. Sí, electrobanda. Pero. Y verás voces. Sí, qué voz. Yo a él sí lo había escuchado al trocito. Tito. Lo doble. No sé si estoy. A Netón, el delgadito. No lo había escuchado. Yo no sé, pero meras voces. O sea, qué comerán. No, yo no sé. Pero es que me dijo. Primero hablan así. Un ejemplo como tranquilo. Y ya después. Hola. No, no. Y cuando están cantando como que ponen una voz diferente. Yo no sé. Sí, como. Como ronca. Ay, yo no sé. Hola, chicas. Bueno, nos gustó mucho, chicos. Espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. No olviden seguirnos en Instagram. Acá se los dejamos. Bye.